Muy bien chicos, vamos a desglosar este líquido. Estamos usando la escala pentatónica menor de C. Formas 1 y 2. Se ven así, lentamente. Esa es la forma 1 y la forma 2 es esta. Vamos a empezar este líquido deslizando hasta la nota raíz en el traste 10 de la cuerda D. Antes de tocar el traste 8, en la cuerda G, martillando en el 9. Estamos martillando desde la tercera menor hasta la tercera mayor. Obtenemos esto. Luego colocamos una cejilla en el octavo traste con nuestro primer dedo y tocamos las cuerdas B y E alta por separado. Y luego vas al traste 11 en la cuerda D. Haces un pull off al traste 8. Bueno, hasta ahora tenemos esto. Bien, la siguiente parte del líquido. Volvemos a la cuerda G en el traste 10 con nuestro tercer dedo. Un deslizamiento al 12. Y luego tocamos el traste 11 en la cuerda B. Y se mezclan entre sí, así que suena así. Y luego volvemos a tocar el traste 12 en la cuerda G. Y deslizamos de vuelta al 8. Y luego al 10, debería decir. Y hacemos un pull off al 8. Así que queda así. Y no olviden dejar que estas dos notas resuenen entre sí ligeramente, así llegamos ahí. Luego volvemos al traste 10 en la cuerda D. Entonces, hasta ahora tenemos esto. Un poco más lento. Después nos saltamos a la cuerda E alta. Vamos a poner una cejilla en el traste 8 con el dedo índice. Y vamos a tocar la E alta. Y luego la B. Y luego vamos al traste 11 de la B. Y la empujamos un poco hacia arriba. Entonces tienes... Y luego deslizamos al traste 12 en la cuerda G. Para terminar el lick. Así que queda así. Bien. Entonces, si juntamos todo esto despacio. Debería sonar algo así. integraciónce de espectáculos. descendants digitalanguruen. Rezo a laura G. Sean añadido gesprochen. 啦. Surатель. Olí Churches Bob. Agafas. Enhor. Lécimat. Sijoswise. Gracias.